Ya hacía falta una de animación. En este caso os presento a Mary y la flor de la bruja dirigida a un público infantil, pero también a una legión de fans de películas de Ghibli de todas las edades. Uy, espera, ¿he dicho Ghibli? En realidad la firma el estudio de animación PONOC en esta que es su primera película, pero el caso como si fuera de Ghibli ya que se hace imposible no tener ciertos déjabús de El viaje de Chihiro o Mi vecino Tetoro, entre otras, por razones que hallaréis obvias cuando la veáis. La cinta inicia con una espectacular secuencia donde vemos a una joven de cabello pelirrojo huyendo de unos seres que solo podían ser imaginados por el estudio Ghibli. Tras el final de la secuencia nos presentan a Mary, una niña de también cabello pelirrojo que vive con su tía abuela Charlotte en una casa de campo. La niña, inmersa en un estado de aburrimiento total, acaba siguiendo a un gato negro que le llevará hasta un palo de escoba y una misteriosa flor que le conducirán hasta un mundo de magia por encima de las nubes. Y si estáis pensando en que se trata de una burda copia de la saga de Potter, comentaros que esta cinta es una adaptación de la novela de Mary Stewart de 1971. El espíritu Ghibli está impregnado en cada secuencia y nada que envidiar tiene el estudio Pono en cuanto a la animación tan bien cuidada. Desde luego un regalo para la vista. La cinta te conduce progresivamente hacia una sucesión de eventos demasiado predecibles pero que inevitablemente sigues con interés. El chasco se lo va a llevar quien la compara argumentalmente con las mejores cintas que ha producido Ghibli porque, aunque técnicamente no se le puede reprochar nada, no estamos ante una película memorable o que pueda considerarse en el top de las cintas de animación niponas. En cualquier caso, cuentan una historia que se hace muy amena y entretenida además de recomendable. Si podéis, dadle también una oportunidad a Arieti y el mundo de los diminutos del mismo director, Hiromasa Yonebayashi. A título personal, me sorprendió gratamente. Y estaremos también pendientes de los futuros proyectos del estudio Pono, que están por estrenar próximamente un corto de 15 minutos titulado Modest Heroes, repitiendo director. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like y no olvidéis suscribiros si queréis saber un poco más del cine de este apasionante continente. ¡Hasta el próximo vídeo!